MIGUEL Les acabo de repartir la lotería. Ahí van. Les dejé para que le pongan ahí. El primero es... El ratón Melesio. No vino. No tiene. No tiene. ¿Alguien se le dio? Ah pues. El ojito. Fílmale, fílmale. Estoy filmándole. Dame Nacho, sonríe para la cámara. El pascuato. Si, ahí está. Total. El patos. Ahí está, míralo. El merca. El merca. Es el palero. El panchote. No está. El pelito. La Yardia. La Yardia. Se le quedó Yardia al cabrón. La Yardia. El pato Jiménez. A ver. Está ocupado con su cámara. Lolita Ballín. Ahí está presente. El cantor. El cantor. En Acapulco. En Acapulco. Sammy Davis. No vino. En Acapulco. Está muriendo ya. Está muriendo ya. Está muy mal. Estato. El alma grande. En Acapulco. ¡Collito! ¡Collito! ¡Collo! ¡Collo! ¡Carita Velanca! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya está! ¡A ver un abrazo ahí! ¡Listo! 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 ¡P Otema! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.